Una fuerte granizada se registró en el este de la ciudad de Tijuana. Las corrientes de agua provocaron deslaves de cerros. Varias colonias de la ciudad resultaron afectadas, como la colonia 10 de Mayo, Pegaso, Santanita, en la delegación de Otá. Elementos policíacos, cuerpos de rescate y autoridades de protección civil llegaron al lugar donde con equipo especializado realizaron el rescate de más de 40 personas que quedaron atrapadas dentro de sus vehículos y casas en medio de las corrientes de agua. Un sonido de la ciudad de Tijuana. Un sonido de la ciudad de Tijuana.